Vamos a analizar la goleada del Real Madrid ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al resumen de esa victoria del Real Madrid por 1-4 contra el Valladolid Dos goles de Karim Benzema, uno de Varane y uno de Modric han remontado el encuentro, el primer gol Lo había marcado el Valladolid, ha salido muy mal el Madrid, pero al final ha crecido y ha acabado goleando Te lo voy a contar en este vídeo, pero antes te recuerdo que si es que no lo estás Te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del Real Madrid Bueno, pues había cierta curiosidad por ver qué alineación iba a elegir Santiago Solari Isco, como era bastante predecible, se ha quedado fuera de la convocatoria Y al final iban muy pocos jugadores de ataque Especulábamos o analizábamos la posible entrada de Brahim en el once y mantener el dibujo Pero al final por lo que ha optado el técnico argentino ha sido por salirse de su 4-3-3 Que ha utilizado durante prácticamente todo su periplo en el Real Madrid E introducir un centrocampista más que ha sido Dani Ceballos Hay que comentar, y acabo de escuchar las declaraciones de Nacho nada más terminar el partido Que el Real Madrid ha salido dormido, como ha reconocido el central Los primeros 20-25 minutos han sido absolutamente vergonzosos Y nos hacía presagiar que hoy podíamos ver otro papelón del Real Madrid Os digo lo que ha pasado en cosa de los 20 minutos iniciales Porque el Valladolid ha marcado el gol que le ha adelantado en el marcador Pero ojo, porque ha marcado otros dos más que han sido bien anulados por fuera de juego Pues bueno, tampoco eran muy exagerados, pero era fuera de juego Y habían marcado los goles Y después ha desperdiciado un penalti que ha tirado realmente mal El futbolista del conjunto Vallesoletano O sea, tres goles, un avalido y una situación de penalti Que pues al final han aprovechado solo el 25% Y han tenido, no sé si la mala suerte o no sé cómo llamarlo Pero en la primera llegada del Real Madrid Un error clamoroso en la salida del portero del Valladolid Le ha permitido encontrarse a Varane un balón suelto Y de la nada el Madrid pues ha conseguido ese empate a uno Dentro del escenario que os había relatado Para los primeros 20-30 minutos de partido A partir de ahí eso ha serenado mucho al Real Madrid Y seguramente todo lo fallado, todos los goles esos que no han subido al marcador Y que sí que habían celebrado, se ha metido debajo de la piel del Valladolid Que es un equipo que está en puestos de descenso Que es el conjunto menos goleador de la liga Que ha tenido 5 penaltis esta temporada Y ha fallado los 5 Yo creo que todo eso ha conspirado contra ellos Y lo que estaban haciendo bien lo han dejado de hacer El Real Madrid ya no lo han presionado Y en un ritmo de partido bastante tranquilo Pues bueno, ha empezado a tomar el control de la situación A no recibir ocasiones Y hoy era uno de esos días en el que los goles se le caían de los bolsillos Por el acierto que ha tenido pero también por errores clamorosos de la defensa Ya hemos dicho la salida mala de Masip en el primer gol El segundo viene de un penalti que fuerza Odriozola Luego hablaremos de este futbolista En una acción que tenía bien controlada el Valladolid Porque había llegado una cobertura rapidísima Pero el penalti es de libro El tercer gol viene también con Benzema rematando solo dentro del área Y luego ya el cuarto ha sido al final del partido con todo completamente vendido Así que con eso sí que es cierto que el Real Madrid ha acabado con 10 por expulsión de Casemiro Y ni siquiera lo ha notado Porque la verdad es que a partir de que ha hecho la igualada a 1 Ha tenido un partido realmente cómodo Y yo creo que esto pues hombre Del escenario apocalíptico que se auguraba en los primeros 20 minutos A acabar con una victoria 1-4 Que te da 3 puntos más Te permite seguir controlando a equipos tipo Sevilla y Valencia Que habían ganado antes por la tarde hoy Le metes 2 puntos a la Ola Ves que es el que sigue marcando la quinta plaza Pues bueno creo que le va a comprar algo más de tiempo a Santiago Solari Me sorprendería ver una decisión drástica después de esta victoria no balsámica Que no arregla nada pero que en definitiva te pone más cerca de ese objetivo de minimísimos Que es entrar en la próxima Champions League Y además pues bueno rompe esta secuencia de papelones que ha hecho el Real Madrid en las últimas semanas Vamos ya con las 3 actuaciones de partido que más destacadas me han parecido La primera me quiero quedar con Álvaro Driozola Y lo voy a utilizar también para meterle un palo a Santiago Solari Lo dije en la era a Lopetegui y lo digo ahora con Solari No sé por qué este chico ha jugado tan poco Hoy llevaba sin jugar pues prácticamente un mes desde el partido del Girona Y ha hecho un buen partido Sobre todo en la segunda mitad En la primera sí que es el que ha hecho el penalti del Valladolid Pero es que al final estaba completamente desbordado Y se le venían al Madrid 5 futbolistas del Valladolid Contra 3 o 4 atacantes Así que le expulpo prácticamente de ese error en el penalti que ha hecho Pero luego ha forzado otro Creo que ha forzado ya como 4 este año Eso cuenta como una asistencia Porque el penalti se ha transformado Además ha hecho sus regatitos Ha estado bien dándole proyección al Real Madrid Insisto con los malos partidos que ha venido haciendo Carvajal No sé por qué no ha jugado más Álvaro Odriozola El segundo en el que me tengo que quedar es en Karim Benzema Que hoy con ese tanto, el tercero del Real Madrid Y el segundo de su cuenta particular a la salida de un córner Ha roto una racha de 8 partidos consecutivos sin marcar en jugada Lo había hecho desde el punto de penalti hoy y en otro partido Pero pues bueno, hoy rompe eso Y al final se va con 2 goles y un pase de gol Creo que además hoy ha sido el capitán del equipo Y creo que ha tenido un cierto liderazgo y un pozo futbolístico En los mejores minutos del Real Madrid Así que pues bueno, hoy Karim Benzema Y prácticamente salvo las rachas malas En el global de la temporada también Vuelve a ser el futbolista más rescatable del equipo Gracias a estos 2 goles que le ponen en 13 en el Campeonato Nacional de Liga Y el tercero al que quiero destacar es a Lukita Modric Que ha hecho la rúbrica el 1-4 en una bonita jugada individual Y además por ejemplo ha sido el futbolista que más ha regateado del partido Ya que ha completado 7 de 8 intentos Está acabando la temporada realmente bien Sobre todo a nivel físico Es de los futbolistas más potables O el mejor dentro del centro del campo Que ha acabado realmente mal el curso Y bueno, pues me gusta lo que ha hecho Luka Modric Que además ha creado una ocasión Que le ha dado personalidad y empaque al juego del Real Madrid En el centro del campo Y pues bueno, del centro del campo también ya que estoy hablando Felicitaciones para Ceballos Y el ratito que ha jugado Fede Valverde Porque insisto, tendrán sus limitaciones No son Kroos y Modric, es evidente Pero creo que le aportan una frescura Y una garra que hubiera sido necesaria seguramente En alguno de los partidos recientes Bueno chicos, pues hasta aquí mi análisis De lo que ha sido este partido del Real Madrid Victoria por 1-4 Que bueno, llueve un poquito menos No digo que escampe Pero bueno, al final victoria es victoria Tres puntos más Sobre todo un partido menos Que se acabe cuanto antes este vía crucis de temporada Coméntame qué te ha parecido el encuentro Si echarías a Solari pese a la victoria En nada nos vemos con el spin-off A ver qué cuenta Solari A ver qué cuentan los protagonistas, etc Así que no te pierdas ese vídeo del canal Suscríbete si es que no lo estás Deja tu like y nos vemos en el siguiente vídeo